Para esta ocasión les vengo a hablar de las portátiles de Tiger Estas consolitas muy sencillas, yo tengo aquí tres modelos de 1988 Que es Ninja Fighter y Shootout y Afterburner de Sega Y bueno estas consolitas ustedes saben, Nintendo las popularizó mucho Y hubo muchas otras compañías que pues se subieron al barco Entre ellas Tiger Electronics Entonces pues salieron muchísimas, la verdad a mi de todas las de Tiger no me ha gustado realmente ninguna Siento que los juegos son muy sencillos, los que si son buenos para mi son Los de Casio, los de Nintendo y algunas otras compañías como Bandai Pero estas también fueron muy populares porque en Estados Unidos pues costaban más baratas Y bueno, este año Hasbro ha reeditado algunas de esas consolitas Creo que hasta el momento van tres, una de Transformers La que les voy a mostrar ahorita y otra Pero la verdad es que a mi me llamó muchísimo la atención esta De Sonic, miren nada más la cajita Está muy bonita la caja Y pues vale la pena tenerla más que nada como adorno Porque les digo, los juegos al menos a mi no me gustan tanto Probablemente porque no me tocaron en la época Yo fui más de los juegos electrónicos Incluso más sencillos o las de Sega Gamesa Que ustedes ya habrán visto en alguno de mis videos Es por eso tal vez que a mi no me llama la atención tanto Para jugarlas pero si como coleccionables Y así que bueno, aquí tenemos en la caja que dice Tiger Electronics Y dice del baúl Lo bueno de esto es que pues incluso las regionalizaron Porque tenemos aquí que dice Sonic 3 Y algunas cosas vienen en español Como contenido en inglés o en instructivo Incluso por detrás nos dice de que trata el juego Dice videojuego LCD portátil Sonic 3 Dice derrota al Dr. Ickman y a sus Batniks Únete a Sonic The Hedgehog O como se pronuncia eso Y a su amigo Tails en su lucha contra el Dr. Ickman Y los Batniks en una poderosa isla flotante El Dr. Ickman necesita las esmeraldas del caos de la isla Para reparar su barco y no se tendrá ante nada Para conseguirlas Puedes ayudar a Sonic o detener al malvado doctor Y bueno aquí tiene algunas escenas del juego Y les digo a mi lo que me llama muchísimo la atención Es el empaque y por supuesto la consolita No se si estas consolitas Porque no la voy a destapar Les digo me gusta el empaque Como es blister Pues si la destapo ya no vuelve a estar en su lugar Pero no se si estas consolitas Incluso tengan ahí la leyenda de que son Del año en que salieron originalmente De hecho aquí algo que esta interesante Es que dice que esta consolita salió En 1994 Este juego en particular Y les decía Estas consolitas Están siendo reeditadas Y me parece que ahorita hay tres Pero probablemente Reediten las otras Que salieron Si es que a esta les va muy bien Y es precisamente por eso Que les hago este video En Walmart en México Están en 296 pesos Estas consolitas Los tres modelos que han salido hasta ahorita Reeditados Por Hasbro Así que bueno Si a ustedes les llaman la atención Ya sea por coleccionable Ya sea Porque las quieren volver a jugar Porque les tocaron a ustedes de niños Pues córranle A su Walmart Probablemente en otras tiendas Igual las podrían estar buscando Pero yo en México Las vi en Walmart Así que bueno amigos Nos estamos viendo En la siguiente ocasión Gracias por ver el video